Tenemos 300.000 guaraníes en Vale de Supermercados para una de ellas. Vamos a ver quién se lleva. Y también, bueno, el premio Consuelo, como siempre, para nuestra participante. ¿Están listas, chicas? Vamos. Bien, Noemí, Liz y Sonia se preparan en 3, 2, 1... ¡Fondo Blanco! ¿Qué tal? Toma que toma, 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 toma. ¡Epa! Esto está muy equilibrado entre Noemí, Sonia y Liz, que se está quedando un poquito atrás. Pero bueno. A ver, quitando otra vez nuevamente. Tómense el tiempo, tómense la bebida, tómense la gaseosa. Tómense todo. Tómense todo, sí, así mismo. Dale, Noemí, no seas tímida, rompe, abusadora. ¡Tómense, tómense, 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 tómense. Dale, 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 dale. Me parece que ya hay ganadora, Cardi. Me parece que sí, ¿eh? De todos modos, no se preocupen, chicas, que tenemos recipiente para expulsar, si es que... No, pues. Ya está, ahora cuesta también. Vamos, 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 Noemí, te falta poquito. Sonia, le va a pincer los talones. Último trago para no ir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Los 300 se queda para Noemí. Se queda, 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 noemí. Se queda, noemí, son los 300 mil guaraníes. Felicidades, Noemí, podés derutar, si querés, antes. ¿Qué? No hay problema, salud, salud. Choveñito. Están bien, ¿eh? Te diste, pero... ¿Pero pude tomar siempre así? No. No, hace ratísimo que no estoy tomando nada. Bueno, pero es como que tomabas... ¿Te sale bien? Te perdiste la práctica. Agua. Agua. ¿Eh? Agua. Agua, agua. Bueno, felicidades, felicidades nuevamente Noemí. Gracias, Sonia, gracias, Liz. Que te olvide, se quedan como no necesitan. Los efectos especiales. Oh, ya te... Impresionante. Miren esto, chicas. Oh, we're about to burn.